Yo creo que después de los pedidos, del diálogo, del entendimiento y de cómo corresponde hacer las cosas, el gobierno ha entendido y hemos visto con gratitud el día de ayer que el COE se ha expedido con la expectativa de que el día 10 de diciembre se abra el turismo interno y el 14 el turismo hacia las otras provincias. ¿Es un poco tarde esta fecha? Sí, la verdad que si ponemos a comparar con otras provincias es tarde, pero bueno, yo siempre digo que hay que ponerse un poco en la posición de ambos lados, entendemos la situación sanitaria, es una política que se viene aplicando, nosotros es el sector público, ellos son los que determinan y bueno, nosotros tenemos que ser un poco más allá de realizar las acciones que se tienen que hacer, los reclamos y todo lo demás, en forma respetuosa como debe ser, entonces creo que esto se va llegando de a poco a un entendimiento en general que nos va a servir para todos, yo siempre digo que hay que tener un poco de paciencia, entendimiento y bueno, y esto es lo que estamos logrando. ¿Va a costar la recuperación para el sector? No, sin duda va a ser larga, sí, sí, va a ser larga, estos ocho meses de los cuales la gastronomía ha estado en sí, ha estado cerrada cerca de 80 días, la hotelería como todos saben, recién han podido abrir con la parte esencial que la verdad que no ha servido de mucho, entonces creo que sí va a ser muy lenta y esperemos, bueno, en esa lentitud contar nuevamente con todo el apoyo que haga falta de la parte del municipio y de la provincia. ¿Recibido asistencia por parte del gobierno y consultarle si le sirvió o no la ayuda? Sí, en realidad asistencia hemos recibido en lo que hace a la parte de energía, hemos tenido alguna ventaja en el pago de la luz atrasada, el gobierno ha dado una ayuda de 6 mil pesos a cada empleado registrado, primero en la parte hotelera y ahora ha extendido a la parte gastronómica, bueno, estamos recibiendo el ATP a nivel nacional que algunas empresas le reciben, otras no, se está recibiendo, creo que, a ver, lo que no se puede dejar de hacer es gestionar, es seguir pidiendo, todo ayuda, los reclamos, hemos visto que hubo reclamos de algunos particulares, algunos privados particulares, que me parece que son más allá de las expresiones en algunas cartas, son justas y son necesarias, ayudan, así que bueno, estamos trabajando para eso, ¿no? ¿Qué opinión tiene que en otras provincias ya se habla del turismo, de la temporada de verano, sin tantas restricciones y acá todavía se está discutiendo el turismo interno? No, yo creo que con esta expectativa que ha dado el COA ayer de abrir el día 10, creo que hay que esperar al día 10 y que se cumplan, lo único que hay que rogar es que el contagio no sea mayor, que no haya mucho contagio y que la decisión sea otra. Entonces, pero eso ya cabe a la responsabilidad de cada uno de nosotros, cumplir los protocolos, de cuidarnos y de tratar de que entre todos nos ayudemos, ¿no? Así que bueno, hay que seguir trabajando y esperando de que el gobierno nos siga entendiendo, nos siga escuchando, que es lo fundamental, y nosotros en nuestro sector ayudando a que esto tenga el mejor término.